Con mucho trabajo con balón y por lo menos 7 partidos de fogueo, así quiere llegar el técnico del municipal Pérez Celedón al comienzo del campeonato de apertura la última semana de julio. Los generaleños comenzarán la pretemporada el 8 de junio. Por estos días el cuerpo técnico y la directiva buscan armar de la mejor forma al conjunto guerrero que tuvo salidas importantes. A mí me gustaría llegar con 7 o 8 partidos al torneo. Todavía falta bastante, pero sí la semana que viene ya empezaremos la gestión para formalizarlos. Al técnico argentino le gusta una pretemporada con mucho trabajo en la cancha, complementado con labores físicas. Me gusta trabajar en cancha con balón. El 90% de los trabajos que hacemos nosotros son integrados. Eso significa que se trabaja con balón, abarcando las cualidades físicas que se tienen que abarcar en cada proceso de pretemporada. Y después hacemos un trabajo de fuerza en gimnasio, que ahí sí no entra el balón, pero todo lo demás lo hacemos en cancha con pelota. El municipal Pérez Celedón tiene hasta el momento 5 refuerzos para la temporada que viene.